La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Tu adiós y espera siempre Y aunque lo creas o no Tu guardia se espera siempre Tu guardia se espera siempre Las paredes de reza a Dios Deseando poder abrazarnos Poseernos, asfixiarnos Después acabarnos Después acabarnos Uyendo a ese dolor Tu guardia se espera siempre Aunque lo creas o no Tu guardia se espera siempre Tu guardia se espera siempre Aunque lo creas o no Tu guardia se espera siempre Tu guardia se espera siempre Tu guardia se espera siempre Pero tu guardia se espera siempre Tu guardia se espera! Tu guardia se espera siempre